Música 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 Espaltino ¿Qué? Chatis ¡Wooow! Voy, voy, voy volando, voy volando ¿Dónde? ¡Ostriii! ¡Ostriii! ¡Está la sexista, amo! ¡Wooow! Ya que no voy a tener un juego para 3DS, pues... Había que tenerlo, amigo ¡Calla, no me cabrees otra vez, eh! Que te pongo a hacer... ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Que quiero tocarla! ¡Abrela! ¡Abrela! A ver, ¿cuál abro primero? ¡Samus! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Samus! A ver, yo a la y finca no la cambio por nadie ¡Pero es que Samus! ¡Samus! ¡A ver! ¡Ostriii! 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 Pesa un poquito ¡Quita! 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 ¡Quiero tocar! ¡Quiero tocar! ¡Pérate! ¡Vamos a enseñarla! ¡Pero un poquito! ¡A ver, tócalo! ¡Aaah! 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 A ver, ¿dónde le toca? ¡Un poco! ¡Ay! ¡Jolín! ¡El culico! ¡Oh! ¡Qué culo! ¡Tiene más sexy! ¡La espalda! ¡Ya! ¡Pero me gusta más el culo! ¡Y aquí, eh... ¡Los tacones de puti! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Por algún lo tenía que fallar! ¡Oh! ¡Qué piernas! ¡Mmm! ¡Déjamela! ¡Déjamela! ¡Mientras que te abres la otra! ¡Para quedar su lunar! ¡En la boca! ¡Si ha acercatato, empieza el revés! ¡Espera! Hay que ir poco a poco con la cámara ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Tócala! ¡Aaah! ¡Qué pichote! ¡Aaah! ¡Ya, el rato para ti! ¡Cuando abra la otra pelini me la deja! ¡Vale, va! ¡Vamos a abrir ahora a Ganondorf! ¡Abre, abre! ¡Ay! ¡A ver, Ganondorf! ¡Si me necesitas una visa! ¡Si! ¡Si! ¡Oh! ¡Qué culo! ¡No la viole! ¡Un poquito! ¡No! Bueno, Ganondorf ya pesa un poquito más, eh! ¡Esto ya es otra cosa! ¡A ver! ¡Voy a ir a ver! ¡Voy a ir a ver! ¡Espera! ¡A ver! ¡Ganondorf! ¡Espera! ¡Ya ponéis ahí! ¡Vale! ¡Ahí tenéis! ¡Esperad! ¡Lo voy acercando poco a poco! ¿Esto se ve o no? ¡Yo creo que no, eh! ¡A ver! ¡Ahí sí! ¡Miradle la cara! ¡No está mal, eh! ¡La de Ganondorf! ¡Mirad la capa! ¡Pues una capa! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Tiene los dibujicos y tal! ¡Está bien! ¡Por aquí la parte de atrás! ¡Ti! ¡Ya pensaba que era calvo! ¡Sí, calvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y aquí tenemos a Ganondorf! ¡Esta está bien! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡A ver! ¡Ahí tenemos! ¡Es que esta pesa! ¡Esta no pesa nada! ¡Vamos con Nes! Nes, que Nes no es de esta última oleada Pero... ¡Esto va! ¡Como va! ¡Cuando las pillamos! ¡Pues ahora! ¡La encontró súper en el Toys Arash! ¡Y no me trajo una! ¡Ay! ¡Porque una rancia esquerosa! ¡Porque no te lo mereces! ¡Ya, ya lo veo! ¡A mí me trajo juguetes! ¡Vale! ¡Yo no tengo mochila! ¡Me tienes que hacer una! ¡Y una gorra también! ¡Cuarenta! ¡Pues cuarenta! ¡Si quieres cuarenta! ¡Eh! ¡Te elijo a ti! ¡Hala! ¡Como los Pokémon! ¡Sí! ¡Ahora vamos con... ¡Bien! ¡La otra chati! ¡Yo te dije súper! ¡Te dije súper! ¡A ver! ¡Píllate Pit sombrío! ¡Qué mola! ¡Y si pende de pequeñita! ¡Tengo a Pit! ¡Bueno! Pues en vez de pillar a Pit sombrío ¡Qué mola! ¡Que está súper guay la... ¡Oh! ¡La amigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Qué le pasa a la cara? ¡Mira! Pues así... Dios la ha hecho así... ¡Oye! ¡Pero esta en verdad se llama Manolo, ¿no? ¡Es más fea que su... ¡Madre mía! ¡Qué cara! ¡Pero qué le ha pasado! ¡Es súper fea! ¡Bueno! ¡Pero tiene pechotes! ¡Y es una peringui! ¡Yo tengo la solución, eh! ¡A mí se me ocurren muchas cosas! ¡Para arreglarle la cara! ¿Qué se te ocurre? ¡Buah! ¡Una súper ideaca! ¿El que quieres? A ver que le voy a caer otra vez ¡Uy! ¡A mí me ha quedado un poco de miedo! ¡Mmm! ¡Déjame un boli! ¡Déjame un boli! ¡Que tengo la súper solución! ¡Tale! ¡Ya verás! ¡Momento! ¡Ya no vengo! ¡A ver! ¡Vamos a ir viéndolo nosotros! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Esto se menea! ¿Vale? ¡Esto! ¡Que se supone que es la vara! ¡No está duro! ¡Vale! ¡Se menea! ¡Bueno! ¡Esto sí que es duro! ¡Era menos! ¡Que también se menea! La verdad es que la tía es muy fea Es que tiene una cara muy fea, muy fea, muy fea ¡Pobrecica! ¡Dios! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya tengo la solución! ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? A ver, ponle esto ¡Ochis! ¡Es un poco! ¡Va! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Espérame eso tire! ¡Que no le cabe! ¡Pero pónselo bien! ¡Que es mi súper invento! ¡Pónselo bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Pero pónselo bien! ¡Ostri! ¡Qué guapa está ahora! ¡Ahora sí que me la fue! ¡Guaaaaa! ¡Guaaaaa! ¡Ahora sí que mola! ¿Qué te recuerda a tu novia? Que está por ahí No es mi novia ¿Y qué es? Mi hija con derecho a roce Mi hija mentirosa Yo tengo muchas amigas Te paso hasta el día llorando ¡Ay! ¿Dónde estará la súper tina? ¡Pero qué mentirosa! ¡Súper tina! ¡Vuelve a casa! ¡Mentirosa! ¡Calla! ¡Mira! ¡Mira qué guapa está ahora! ¡Ya está arreglada! ¡Pues nada! ¡Ya tenemos la nueva! ¡Guaaaaa! A ver, dame a ver las dos chatis ¡Ostri! 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 ¡Me falta! ¡Me falta la enclinca aquí, eh! ¡Te faltan manos, chaval! ¡Guaaaaa! Bueno, esas las puedes echar tú para allá ¡Pero no le quites el gorro! ¡No! ¡Ostri! 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 ¡Me gozamos! ¡Me gozamos! ¡Me gozamos! ¡Ya te puedes cortar el vídeo! ¡Si ya lo hemos enseñado! ¡Ahí! ¡Va! ¡Ponte para hacer una super mega captura de pantalla! ¡Ostri! ¡Selfie! ¡Espera! ¡Selfie! ¡Momento selfie! ¡A ver! ¡Espera! ¡Dime dónde me pongo! ¡Si me cae la papa y todo! ¡He pensado lo que voy a hacer ahora! ¡Guaaaaa! ¿Así? ¡Si! ¡Guaaaaa! ¡Dime el ajo! ¡Espera a todas! ¡Y a todos también! ¡Si, si, si, si! Pues ahora, espantanos! Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales Nos vemos aquí en el canal de Youtube de Espatim Y como siempre por los foros de espal 3ds.com ¡Bye, bye! ¡Adiós! Uy, a ver que no...